Hay un empujón. En esta cámara es muy difícil porque el propio cuerpo lo libera, lo tapa. Ahí está el empujón. Es cobrable. O sea, lo puede interpretar ahí por ese empujón. Lo desestabiliza a la hora de ir a buscar la pelota. Eso es lo que ve Leodán. Y ese empujón es el que termina siendo penal que va a rematar a Arezzo. Se regaló Lima, ¿no? Sí, claro. No, no. No se le puede decir nada a Leodán en este. Va a llegar Matías Arezzo. Va al 9, Arezzo. ¡Gol! 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 De River Plate. Matías Arezzo. A falta de pocos minutos empata el partido para el darcenero. Mediante ejecución de tiro penal. El encuentro ahora está 1-1. Y cuando no encontraba demasiadas fórmulas de ataque el equipo de Fossati. Un penal que termina siendo insólito de la manera que llega. Por cómo quiere derribarlo, por cómo quiere moverlo Lima a Olivera. Y después toda la personalidad de Arezzo para rematar la pena máxima. Con la personalidad de siempre, con la capacidad, con el talento que hay que tener para tomar la responsabilidad en este tipo de ejecuciones. Y en el tramo final del partido, la cosa se pone 1-1. No nos cobraste un pavo de ellos, Leonía. Ni un pavo de ellos. Es el gol número 44 de River en el campeonato uruguayo. El décimo tercero de Arezzo en la temporada. Décimo tercero que recibe Wanderers en el clausura. Gol número 37 en el año. Décimo penal en contra.